¡Suscríbete al canal! WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. ¡Quédate con nosotros! Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Vida, Sacramentos y Sociedad. ¡Iniciamos! Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles nuevamente en nuestro programa Vida, Sacramentos y Sociedad, que ahora seguramente tiene también su parte muy importante, su participación en lo que estamos celebrando de la Cuaresma hacia la Pascua. ¿Y qué es lo que hoy quiero comentar con ustedes sobre el Sacramento Pascual? La Iglesia así le llama el Sacramento Pascual, que es el de la Semana Santa. Es el paso de la muerte a la Pascua, que es el paso de la muerte a la muerte a la vida de Cristo nuestro Señor. Los días santos, jueves, viernes, sábado santo, el domingo, el domingo de resurrección, el domingo de Pascua. Estos días son especialmente los días del Sacramento Pascual, días del signo de nuestra salvación, días del signo o misterio de nuestra salvación. Y así, el Sacramento Pascual es ese momento importantísimo de todo nuestro año, cuando la Iglesia celebra el paso de la muerte a la vida de Cristo nuestro Señor. Celebración que significa reavivar o revivir, hacer presente. Es decir, se hace presente la salvación de los hombres, se hace presente y se renueva la redención de los hombres en el momento culmen, el momento importante, crucial de nuestra historia, de nuestra salvación, que es en la muerte, en la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y así, durante esos tres días, se está viviendo en toda su intensidad la presencia del misterio pascual, la presencia de la salvación de Cristo por su muerte y su resurrección, por su paso de la muerte a la vida. Y así, como Sacramento significa eso, es un signo sensible de una gracia invisible. Una gracia invisible que se nos concede, que por lo tanto hace presente en una forma extraordinaria, excelente, hace presente el mismo momento en que Cristo nuestro Señor nos ha salvado. Por tanto, como Sacramento de Pascual, por eso tiene una importancia tan grande que requiere de nosotros toda una conciencia, una sensibilización a través de la catequesis, a través de las pláticas, de los ejercicios espirituales y de todos los actos de piedad que se están realizando durante estos días. Porque se trata de la presencia misma, se hace presente exactamente, se hace fructosamente y con toda su gracia, se hace presente el momento en que Cristo nuestro Señor nos redimió. Y ya en las cosas externas que nosotros realizamos, que ven nuestros propios ojos, son todas las cosas que van significando y van a través de ellas, se va significando una gracia invisible, una gracia que no se ve, pero que es una salvación verdadera. Por eso en el Vía Crucis, perdón, en la última cena, la celebración del lavatorio de los pies, de la última cena, en la misma misa crismal, luego en la tarde la misa del lavatorio de los pies, la institución 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 del sacerdocio en la mañana, igual en la tarde pues, estamos conmemorando y haciendo presente la salvación de Cristo, como en el mismo tiempo, como en el mismo momento en que sucedió hace dos mil años, ¿verdad? Y así, entonces, tenemos que el Viernes Santo, igual con el Vía Crucis, con la celebración de la muerte del Señor, y el sábado en la noche, la vigilia pascual, tenemos toda una verdadera presencialización, toda una actualización, toda una gracia presente, actuante, en el momento, para que todos nosotros hagamos presente, o se haga presente en favor de nosotros, el mismo misterio de la redención y de la salvación de Cristo. Por tanto, un momento tan importante para todos los fieles, que reclama, que pide toda una preparación, toda una disposición de mente, de corazón, de obras buenas, de ejercicios piadosos, de acercamiento a los sacramentos, especialmente, requieren especialmente de la conversión del corazón, de todos, y de todos los actos de penitencia que manifiesten esa conversión, ¿verdad? Todas estas cosas, entonces, a las que nos invita la cuaresma, no tienen sentido, si no es precisamente en el sacramento pascual de Cristo. Y así, por eso, son 40 días en los que estamos trabajando arduamente, contra el espíritu del mal, para nosotros, ejercitar en nosotros, especialmente, las actitudes de Cristo. Las actitudes luminosas, evangélicas de Cristo, de todas las virtudes, de todos los consejos que Él nos ha dado en su Evangelio. La pobreza, la sencillez, la humildad, la mansedumbre, el trabajar por la paz, la justicia, la pureza, y así. Así, todas, todas las virtudes y las bienaventuranzas, que son la luz de Cristo, para nosotros, como ejemplo para nosotros, estamos intentando ejercitarlas, ejercerlas, y con toda la ayuda de la gracia divina, ¿verdad? Así, toda la iglesia, y a todos los niveles, estamos expectantes, pero con una expectación correspondida, una expectación de compromiso, comprometida, en el esfuerzo cuaresmal de realizar este peregrinaje, ¿verdad? Este caminar, en el desierto de la cuaresma, para llegar con tritos, humillados, santos, a la celebración de la Pascua. Todo mira hacia este sacramento pascual, todo mira, todas las celebraciones, todos los actos piadosos, todos los cuaresmales, las pláticas, los ejercicios espirituales, los retiros, todo mira hacia la celebración fructuosa, la celebración consciente, la celebración bien dispuesta de parte de todos, del misterio pascual o del sacramento pascual. Y así, es importante, entonces, ahorita, en este momento, invitarlos a todos, hermanos, a reflexionar un poquito más sobre el significado de esto que vamos a celebrar. Por eso mismo, la misma cuaresma, con todas las prácticas piadosas y las prácticas litúrgicas, o las celebraciones litúrgicas, el acercamiento a los sacramentos, en fin, todo, todo, para llegar preparados al sacramento pascual. Por eso, es muy importante que estemos arreciando e intentando, lo más que podamos, realizar las indicaciones y las sugerencias que se refieren a la unión y a la participación con Cristo en su muerte. Es decir, si el misterio pascual o el sacramento pascual es el paso de la muerte a la vida de nuestro Señor Jesucristo, si este sacramento pascual comprende propiamente su muerte, su pasión, su muerte y su resurrección, entonces, nosotros que hemos sido rescatados en el bautismo por su muerte, por su resurrección, estamos llamados a renovar, a revivir y aprovechar esta celebración para renovar lo que sucedió en nosotros en nuestro bautismo. Hay que recordarlo, hermanos, somos hijos, somos hijos de Dios en el bautismo. Fuimos nuevos en el bautismo, y fuimos nuevos en el bautismo porque ahí precisamente en las aguas del bautismo purificadoras se nos hizo pasar de la muerte a la vida. Ahí fuimos sepultados con Cristo, ahí morimos con Cristo al pecado, de una vez para siempre. Y eso que sucedió en nuestras personas es algo que tenemos nosotros, la invitación de la iglesia, a renovar esa vocación y esa realidad tan grande que sucedió con nosotros el día que nos bautizaron. Y así, por eso todos estos días de la cuaresma son bastante aprovechables para que, llegados al momento del sacramento pascual, no lleguemos sino bien preparados, bien conscientes, bien dispuestos a participar con Cristo en su muerte para resucitar con Él en su resurrección. De otra manera, entonces, los días pasan desapercibidos, los días pasan como si nada, inmersos en un montón de actividades, sin número de cosas, de responsabilidades que se tienen que cumplir, pero sin ningún fruto, sin ninguna preparación. Y así, llegados a la Pascua o al sacramento pascual, difícilmente podremos nosotros recibir la abundancia o con más abundancia las gracias de la redención de Cristo. Se reciben algunas gracias, se reciben algunos dones. Si la persona, toda la cuaresma no se preparó mucho, nada más fue a misa el domingo, estuvo en gracia de Dios y se confesó, se reciben gracias abundantes también, ¿verdad? Pero, sin duda que es mucho más fructuoso si nos preparamos mejor con el ejercicio de las virtudes, la revisión de vida a través de la palabra de Dios y en el reconocimiento de muchas fallas, pecados que hay que quitar, que hay que cambiar. Y así, el ejercicio de un corazón puro, de un corazón limpio, del ejercicio de una humildad, de un servicio generoso y de una vivencia de la luz del Evangelio en nuestras vidas, a ejemplo de Cristo, nos harán llegar bien, bien dispuestos a celebrar el sacramento pascual. Por eso es tan importante, hermanos, no conformarnos con lo mínimo, sino valernos del camino cuaresmal con todo el aprovechamiento de las gracias y los ejercicios espirituales que nos está invitando la Iglesia. Bueno, entonces quiero aquí nada más insistir en qué consiste esta participación con Cristo en su muerte y esa renovación de nuestro bautismo en la Pascua, en el sacramento pascual. Aquella noche de la Pascua, en la noche santa del Nucernario, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se nos rocía con agua, con agua bendita. Después de la homilia, el sacerdote hace todo un rito de renovación de las promesas bautismales y una vez que todo el pueblo profesa su fe, renueva su fe bautismal, entonces va el sacerdote a todos los rincones del templo llevando el agua o desde donde pueda él, llevando el agua bendita en una noche tan especial, indicando con ello que Dios acepta el compromiso de su pueblo, acepta la renovación del compromiso de fe de su pueblo y todo el mundo es tocado o es bendecido con el agua bendita. ¿Cómo? Confirmando de parte del Señor y a nombre de la Iglesia que todo el pueblo se está comprometiendo a ser fiel a Dios. Como si fuera el mismo día de su bautismo, del bautismo de cada uno de los fieles, esa noche todo mundo, todo mundo renovamos nuestra fe, nuestro compromiso con Dios en la lucha contra el pecado y en la vivencia de nuestra dignidad como cristianos. Entonces decía, es una noche tan especial que requiere mucho, mucho de una preparación, de una disposición y disponibilidad de todos los fieles en todo el tiempo cuaresmal para lograr, para lograr, compaginar y estar más unido y más atono con el corazón de Jesús, con sus sentimientos, con sus intenciones redentoras y unirnos tanto a Él que podamos entonces morir y resucitar con Él en una renovación de nuestro compromiso bautismal. Y lo que decía, hermanos, que por eso, para la celebración del sacramento pascual, una invitación fundamental que se nos hace es unirnos a Cristo, unirnos a Cristo en su muerte para resucitar con Él a la vida. Vamos a seguir explicando un poco más de esto. Vamos a un descanso. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. La novela son letras al viento. El cuento son letras al viento. En ese momento, el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama. La ciencia son letras al viento. La poesía son letras al viento. No escucho mi voz, solo un eco en el horizonte. Son letras al viento que alcanzamos para ti y te las mostramos de las manos de sus autores, de las editoriales y de los propios lectores. Todos los sábados a la una de la tarde. Claro, por Radio Cristo Rey. Ponte atento a los lugares que visitamos y sé parte de nuestro viaje. Participa y escríbenos. Dinos a qué lugar te gustaría que fuéramos. Porque andar de mochilazo es lo nuestro. Escríbenos y sé parte de nuestra próxima visita. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Volvemos, hermanos. Muchas gracias. que estamos participando. Y les comentaba acerca del Sacramento Pascual que estamos por celebrar en la Semana Santa del paso de la muerte a la vida de parte de nuestro Señor Jesucristo. Un paso tan crucial en la historia humana que trajo la redención a los hombres. Todos los hombres fuimos fuimos redimidos en Cristo. de modo que cuando Él, nuestro hermano, tomó su cuerpo y se encarnó de la Santísima Virgen y este cuerpo santísimo suyo, Él lo entregó a la muerte para ser crucificado en la cruz. y ahí nos enseña la teología que siendo Él el Hijo de Dios vivo, había sido elegido por el Padre como la única víctima agradable para poder redimir a los hombres, es decir, liberarlos de la esclavitud del pecado y de todas las deudas que tenían por sus culpas, por todos los pecados cometidos. De modo entonces que la muerte de Cristo sería una muerte redentora, solamente entregando al Hijo es como adquiriría el Padre a todos como hijos, entregando al Hijo a la muerte para ser crucificado, para ser el precio de la salvación de todos, solamente así podrían salvarse todos, ser rescatados, sus almas, sus cuerpos, todas, todos, todos los fieles podrían ser rescatados solo y únicamente con la víctima única y salvadora que sería el precio de la salvación y la redención de todos los hombres. Por tanto, si esto era tan importante que Cristo nuestro Señor ofreciera su cuerpo santo, santísimo en la cruz para la redención de los hombres, entonces ahí el significado que tenía como dice San Pablo en una parte muy importante, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, cuando Cristo estaba ofreciendo al Padre Celestial por la redención de los hombres, estaban ahí todos los hombres clavados con Él en la cruz, todos, todos los hombres estaban siendo redimidos y estaban siendo santificados y liberados en su muerte, no sin su muerte. Ningún hombre pues podría entonces acceder a la salvación si no hubiese estado unido a Cristo. Y esto fue uno de los favores tan grandes que hizo Cristo nuestro Señor, por don del Espíritu Santo, por voluntad del Padre, que en el momento de su muerte todos los hombres pudiesen estar ahí unidos a Él. Es decir, por la muerte de uno solo todos los hombres pudieran ser redimidos. Así como por el pecado de un solo hombre entró el pecado en el mundo, por la muerte, por la entrega de un solo hombre todos podrían ser igualmente redimidos. Y esto es lo que se nos enseña, que la redención de Cristo alcanzó a todos. Todos, 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 sin excepción, porque el amor del Padre era absolutamente abarcante de todos y cada uno de los hombres que vendrían a este mundo. Entonces, esto es tan grande, es tan valioso, es tan gratuito, tan magnífico, tan extraordinario, que por eso todos los hombres recordamos, celebramos con alegría, con agradecimiento, estos días tan santos, ¿verdad? Y así, por eso decía, bueno, todos los hombres, o sea, tratamos de celebrarlo, ¿verdad? Aunque muchos también se excluyen, pero en estos días santos, por eso quería comentar con ustedes que ante tan grande obra, tan grande obra que realizó Cristo, por eso San Pablo nos exhorta estar unidos a Cristo en su muerte para resucitar con él a la vida. Eso fue lo que nos hicieron, eso fue lo que sucedió cuando nos aplicaron el bautismo, nos, ya concretamente, nos unieron a su muerte. Es decir, que cuando todos estábamos con Cristo, muriendo él en la cruz, todos estábamos ahí incluidos, todos, todos, pero era necesario de acuerdo a la teología y a la revelación que esa redención se aplicara sacramentalmente a través del bautismo para entonces acceder ya en concreto a los frutos de la redención. Es decir, no es que un hombre que ahora que es bautizado hasta entonces se está haciendo la redención porque la redención ya fue realizada pero cada hombre aprovecha esa redención a través del bautismo y entonces es regenerado en nueva criatura. Los hombres de aquel entonces pues bastó con lo que sucedió con Cristo y ya, ¿verdad? Pero fue importante en el momento, poco después que se empezara a aplicar esa redención de Cristo en el bautismo de modo que sobre todo se aplicara la necesidad de la fe la necesidad de la conversión de las personas para entonces aprovechar la redención de Cristo. Todos, todos fuimos redimidos. Bueno, ¿y qué significa eso? Que todos tenemos la oferta de salvación ya regalada bastando solamente en recibir el bautismo con un deseo, con una intención de agradecimiento, con una intención de abandono del pecado y de rechazo del pecado con una intención de la confesión de fe o la profesión de fe del símbolo de los apóstoles como para recibir las gracias o la gracia de la redención se aplique a nosotros. Entonces, ahí, por eso, esto, la teología nos explica claramente que se requiere que aun cuando todos fuimos redimidos se requiere la actualización o la aplicación de esta redención a través de la aceptación humilde, la aceptación comprometida de cada uno de los hombres que van naciendo en este mundo. Cuando son niños, pues, se les bautiza a nombre, los papás bautizan a sus hijos pero luego los enseñan a confesar su fe. Pero cuando son adultos es absolutamente necesario que la persona acepte la redención, que la acepte de corazón, se comprometa con Cristo y entonces recibe su bautismo y recibe su bautismo para aplicarse la redención que ya está regalada, ya está dada, no se necesita que Cristo vuelva a morir o vuelva a resucitar porque él ya realizó su obra salvadora o redentora pero la aplicación concreta y el aprovechamiento para cada persona se realiza a través del bautismo. Y es entonces por eso hermanos que cuando nosotros estamos por celebrar el sacramento pascual de nuestro Señor Jesucristo somos invitados a ser consciente, a renovar en nosotros el significado y la experiencia que tuvo de cuando nosotros nos bautizaron cómo es que nos unieron a Cristo en su muerte y cómo es que resucitamos con él a una vida nueva y así esto es hermosísimo es una cosa extraordinaria bella hermosa que cuando cuando nos bautizan entonces nos unen a Cristo nos unen a su muerte y esto hermanos es tan grande que por eso cuando estamos celebrando un bautismo estamos muy atentos muy en silencio contemplando aquella belleza que está sucediendo cuando el Padre le derrama el agua bendita en la cabecita del niño y pronuncia aquellas palabras solemnes Juan yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo entonces se le derrama el agua y es es el momento de la salvación de ese niño es cuando ese niño está siendo redimido ya hay una redención ya a todos a todos nos aplica pero la digamos el momento salvador de esa redención se aplica exactamente en el bautismo por eso lo procesamos nosotros es importante bautizar a los niños es bautizando es importante que se bauticen los adultos quien no se haya sido bautizado de menor porque la redención de Cristo aplica cuando la persona se bautiza por tanto ya en el sacramento pascual se trata de eso de que revivamos que se actualice y se haga presente en nosotros con toda nuestra conciencia y con toda nuestra generosidad y amor con toda nuestra disponibilidad como si nos estuvieran bautizando por primera vez o bautizando por única vez y única y primera vez como si nos estuvieran bautizando de modo que por eso aplicamos exactamente nuestra disponibilidad la conciencia de nuestro deseo de unirnos con Cristo en su muerte para resucitar con él y esto es lo importante hermanos a lo que nos invitan los retiros de la semana santa los ejercicios de la semana santa y en mucho también las pláticas de la cuaresma se trata no de otra cosa sino de ejercitar ese acto sublime acto muy grande de unirnos a Cristo pegarnos a Cristo introducirnos en Cristo él es mi redentor como voy a estar yo fuera de Cristo como voy a olvidar yo a Cristo como voy a estar separado de Cristo en el momento de su sacramento pascual y ahí es donde viene hermanos la enseñanza que la iglesia tanto nos pide verdad la consecuencia para nuestra vida cotidiana que hacemos en la semana santa primero como nos preparamos pero que hacemos en la semana santa realmente de veras nos unimos a Cristo en su muerte para resucitar con él y se reavive y se actualice y se haga vida se renueve en nosotros el sacramento pascual o somos totalmente ausentes a este gran misterio si somos fieles que muy a lo mínimo bueno algunos guardamos silencio y guardamos respeto y hacemos un poco de oración sin ir a ninguno de los actos santos puede ser algún enfermo alguna persona imposibilitada o que ve la televisión igual es laudabilísimo que la persona esté en silencio esté en su casa guardando los días santos con mucho respeto con toda la intención precisamente de unirse con Cristo y lo otro lo óptimo pues es que estemos participando de veras conscientemente en su muerte vamos a explicar un poquito más de esto hermanos vamos a un corte hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad semanario gaudium nuestro trabajo es formar e informar hoy más que nunca queremos estar a tu lado porque no todo son malas noticias busca ahora tu semanario gaudium en tu puesto de revistas más cercano pídelo cada semana a tu voceador no olvides que puedes adquirir tu periódico gaudium en línea desde la página oficial gaudium punto codifacleón punto orc descubre más de la vida sacramental y la sociedad conoce más de nosotros escúchanos e identifícate con nosotros hablamos de ti todos los miércoles 10 de la mañana conducido por Tere Vergés solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad bien volvemos hermanos estaba explicando verdad estábamos ya en ese punto que significa estar unidos con Cristo en su muerte en el sacramento pascual de la semana santa y el significado entonces que trataré de explicar con todas mis limitaciones pero es estar unidos con él es si hablamos de lo contrario es estar conscientemente participando conscientemente participando y con toda la intención de veras de morir con Cristo cómo podría uno hacer esto de morir con Cristo y de estar conscientemente participando si está totalmente ausente de todas estas cosas en la playa en un balneario conviviendo simplemente con la familia en digamos comiendo disfrutando viendo películas de todo tipo en fin o sea si son días de descanso y la gente los aprovecha muy bien para para conversar para platicar verdad pero yo creo que como fieles una verdadera participación con Cristo no puede ser que solamente haya una convivencia y un encuentro con la familia pero que se ausente uno totalmente de la participación en el misterio de nuestra salvación verdad si puede haber personas que son buenas que no no tienen muchos pecados que se sienten tranquilos pues tampoco ellos mismos dirán pues no hacemos nada malo nos portamos bien durante esos días y no tienen nada de malo convivir pues si o sea efectivamente es algo muy bueno convivir pero hay otros momentos durante el año para eso yo creo que cada semana o cada día y todo el tiempo tenemos esa oportunidad pero esta oportunidad de participar con Cristo en su en su sacramento pascual creo que no hay mucho tiempo no hay muchas veces hay una sola vez en el año claro que cada domingo podemos hacerlo pero en la forma como lo ofrece la iglesia para que sea el sacramento pascual del paso de Cristo de la muerte a la vida lo tenemos únicamente en la semana santa y entonces hay como estar unidos con Cristo es estar unidos conscientemente sabiendo sabiendo lo que va a suceder teniendo una conciencia clara de los frutos de las condiciones con las que debo yo participar conciencia de lo que está sucediendo de todo el bien que está sucediendo a través de la celebración de Cristo por ejemplo el viernes santo ya ven la la oración universal que se realiza cuando se está celebrando la muerte del Señor aquella oración larga pero muy muy valiosa y muy interesante donde se va pidiendo en los diversos estratos de las personas por quienes se piden por el Papa por los obispos por la iglesia universal por los protestantes por los las iglesias no cristianas por los judíos por la paz del mundo por la salvación de los hombres en fin son oraciones muy muy cruciales muy importantes en el momento de la redención y ahí todos estamos participando estamos conscientes de lo que está sucediendo verdad y entonces si hemos tenido una conveniente preparación estamos muy conscientes pues adelante sea a través de una plática una exhortación a través de una lectura pero pero estamos y sabemos lo que está sucediendo y así estar unidos con Cristo especialmente en su muerte para San Pablo y para resucitar con él quiere decir sobre todo unidos en su muerte quiere decir estar unidos con él en la muerte al pecado la muerte de Cristo ha sido una muerte redentora y redentora del pecado y de la muerte entonces esa redención del pecado esa liberación del pecado es lo que tiene ese significado unirnos con Cristo en su muerte bajo el significado que tuvo su muerte entonces es estar unidos en su muerte quiere decir que estamos en ese momento nosotros mismos renunciando al pecado estamos haciendo consciente nuestro compromiso de morir con Cristo y de estar unidos con él en su muerte porque él está muriendo por causa del pecado de los hombres para redimir y curar a los hombres del pecado y yo que estoy muriendo con él no puedo estar yo muriendo con él de palabra pero en la obra estar en pecado o estar vamos a decir siendo cómplice del pecado o de la maldad o no me convierto no cambio de vida como puedo estar yo unido con Cristo y unido a Cristo en su muerte si no estoy yo renovando mi lucha contra el pecado y esto es de las condiciones indispensables para que sea un verdadero signo un verdadero encuentro y un verdadero aprovechamiento de la grandeza de la muerte de Cristo es una muerte tan grande tan redentora tan salvadora que a todos nos alcanza pero cuando nosotros no estamos preparados cuando nosotros estamos distraídos cuando estamos en pecado cuando no nos hemos dispuesto entonces pasa desapercibido más aún es una especie de ofensa o una grave ofensa a Cristo el estar permaneciendo en el pecado y son de esas indolencias son esas cosas de falta de dolor y de sensibilidad que muchos cristianos a veces realizamos todo tiempo y más si se trata de la Semana Santa de esas cosas que Dios le duele mucho le da mucho dolor mucha tristeza la indiferencia el desprecio el olvido que muchos hombres sienten hacia esta obra tan grande y gratuita de parte del Padre del Hijo y del Espíritu Santo pero quienes somos conscientes de nuestros pecados quienes nos hemos arrepentido quienes hemos visto lo daño el daño que nos han hecho y más o menos hemos estado acercándonos cuánto bien nos hará que renovemos nuestro compromiso de renunciar al pecado en ese día o en esos días santos con mayor razón y hacer el acto de unión con Cristo yo quiero estar unido con Cristo en su muerte para resucitar con Él y entonces ese compromiso de estar unidos con Él dice San Pablo es una de las cosas más bonitas más agradables a Cristo no dejarlo solo ¿verdad? les decía a los apóstoles no habéis podido estar conmigo ni siquiera una hora ni siquiera una hora estar unidos conmigo en mi agonía ya levántense vámonos porque ya llegó ya llegó el que me va a entregar pero pobrecillos ese San Pedro San Juan San Juan Santiago estaban cargados de sueño y se les cerraban los ojos y no podían estar con su maestro pero el tan bondadoso y tan manso los comprendió de todas maneras Él ya sabía que iban a dar la vida por Él que le iban a ser fieles que iban a ser sus queridísimos amigos y que iban a dar la vida por Él y confesar su fe en Él pero en ese momento pues era necesario que todo continuara aún a pesar de todo el sueño tan tremendo que les llegó de no poder acompañarlo bueno pero eso es entonces son de esas invitaciones digamos indirectas o a veces muy directas donde a todos los fieles como a los apóstoles el Señor nos dice no me habéis podido acompañar siquiera una hora no me habéis podido acompañar en mi muerte en mi agonía aunque sea un poquito y es la misma exhortación que nos sigue haciendo estar unidos con Él no ser olvidadizos y tener actos de piedad de verdadera piedad de verdadera compasión de compadecer con Cristo padecer con Él y estar con Él como es lo que indica la piedad misma tener sus mismos sentimientos el amor que le tiene a los hombres para redimirlos y para salvarlos son los mismos sentimientos que hay que tener nosotros y con mucho mayor amor y generosidad ofrecer nuestras vidas es decir unidos a Cristo es unidos en su muerte es muriendo al pecado y unidos también en su muerte es unidos en la intención de su muerte que es por salvar a todos los hombres con un amor muy grande infinito a todos y cada uno a pesar de las ofensas recibidas y así estar unidos a Cristo es estar unidos a Él en esos sentimientos es como renovar en nosotros nuestra muerte por ejemplo al egoísmo a la ira a la venganza de pelearnos y de discutir y de y de vengarnos con quienes nos han hecho daño sentimientos de Cristo son totalmente distintos son perdón es amor es olvido de las ofensas amor a los enemigos es justicia todo todo lo hermoso que hay en el corazón de Jesús es a lo que nos unimos nosotros estar unidos en su muerte para resucitar con Él a la vida y es por eso que nosotros en esos días santos somos tan invitados para renovar en nosotros esta unión que dice San Pablo estar unidos con Cristo en su muerte de manera que de alguna manera pues ahí tenemos el gran ejemplo aquella que estaba al pie de la cruz que era María María estaba al pie de la cruz y que estaba haciendo ella unida con Cristo en su muerte estaba plenamente unida a los sentimientos de Jesús los sentimientos redentores los sentimientos tan puros y tan limpios de amor a todos los hombres fuera quien fuera de todas las razas y pueblos estaba un gran amor de Jesús ahí y ahí con Él estaba el amor de su madre a todos los hombres también unida a la redención salvadora ella no claro ella no estaba redimiendo el que redimía era Cristo pero siendo ella su madre y tan unida a Él por ser su madre por eso sus sentimientos de ella estaban muy muy cercanos yo diría pues ahí casi uno con Cristo estaba ella siendo uno con Cristo en ese momento y Él no podía no tener a su madre ahí no podía estar no podía faltar su madre ¿por qué? porque hay un amor muy grande de la madre al hijo y del hijo a la madre y entonces ahí estaba ella también y es lo que también nosotros hablamos ella es madre de todos los redimidos madre con unos sentimientos muy grandes que acompañaron a su hijo y que es ejemplo de acompañamiento por parte de nosotros vamos a continuar explicando un poquito más esto volvemos enseguida hacemos una pausa y continuamos con más de Vidas, Sacramentos y Sociedad Cultura Arquitectura Estilo Dogmático En un enfoque del arte sacro Pasar fronteras y presentar los elementos y recintos artísticos estatales nacionales e internacionales es alabarte escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del día bajo la conducción de Fabián García solo aquí a través de Radio Cristo Rey la radio Católica de León Católica de León Durante más de 15 años Gaudium ha dado a sus lectores información oportuna de la fe y de la actualidad Sabemos lo importante que es estar bien informado es por eso que ahora podrás encontrar tu semanario Gaudium en tu puesto de revista más cercano y en su versión digital en Gaudium punto codipacleón punto org Nuestro trabajo es formar e informar Semanario Gaudium el periódico del arquidiócesis de León Para que mi alma vea lo que pierde quien no te ama y lo que gana quien con verás te sirve Te invitamos todos los viernes en punto de las 12 del día a que sintonices nuestro programa Tu Mirada un programa dedicado a la Madre Santísima de la Luz protectora del pueblo leonés a través de Radio Cristo Rey la radio católica de León Empezamos con más de vida sacramentos y sociedad aquí estamos de regreso muchas gracias y explicábamos verdad en una forma sencilla la esa participación y esa unión con Cristo en su muerte en el sacramento pascual de los días santos de la semana santa y esta unión con Cristo pues despierta en nosotros yo me quedo corto pero despierta en nosotros muchos muchos frutos espirituales de renovación de nuestra fe de ejercicio de virtudes santas de sacrificio de perdón de misericordia de mansedumbre toda clase de virtudes porque efectivamente cuando Cristo nuestro Señor está muriendo en la cruz cuando estamos nosotros unidos a Él en su muerte Él está derramando gracias abundantísimas para todos aquellos que estamos bien dispuestos y que nos hará posible que avancemos un poco más o mucho en aquello que tanto nos cuesta trabajo estar unidos con Cristo incluso con la intención misma concédeme Señor mira yo he sido una persona muy airosa de airada muy irascible yo no he podido controlar mis corajes con mi esposo con mi esposa con mis hijos o con muchas personas como quisiera yo adquirir más mansedumbre en este sentido entonces me uno a la muerte de Cristo muero con Él y quiero cambiar quiero mejorar entonces es su muerte redentora y la unión bien dispuesta en ese momento y confesado en gracia de Dios que lo más seguro es que voy a recibir gracias abundantísimas de parte de Cristo para avanzar para mejorar en eso que tanto le estoy pidiendo que en ese momento lo estoy haciendo estoy disponiendo mi corazón para que para que en mi vida haya un cambio en ese sentido ¿no? entonces el momento de la redención de Cristo me puede alcanzar una conversión profunda una gran conversión un gran cambio una gran visión de lo que no he podido yo ver y unas luces tan grandes que me ayuden a ver mi error y a ver la grandeza de lo que de lo que estoy pidiendo y la posibilidad de realizarlo o cómo hacerlo ¿verdad? bien hermanos entonces la unión con Cristo es tan importante en esos días que no podemos nosotros ser olvidadizos o indiferentes ni mucho menos despreciativos sino estar a tono y unidos con Cristo como lo estuvo la Santísima Virgen ¿verdad? o San Juan o las personas que estaban ahí como María Magdalena en fin algunos de las de los discípulos de los que lo habían seguido hasta ese lugar y decía entonces morir con él y para resucitar con él esto es lo importante que el paso de la muerte a la vida de Cristo nos lleva a nosotros en esa experiencia de renovación de nuestra vida cristiana nos lleva a esa experiencia de un cambio de un ser otros ser nuevos ser nuevas criaturas y esto entonces es por eso es muertos con Cristo al pecado para siempre esto es importante ¿verdad? se renueve en nosotros la muerte con Cristo al pecado de una vez y para siempre es así que yo muero con Cristo en el bautismo cuando era niño después me enseñaron y me han enseñado que fue para siempre no fue para un tiempo sino fue de una vez y para siempre así que es una muerte definitiva al pecado definitiva y por tanto con toda una con toda una intención de no volver al pecado entonces esto es es valiosísimo y es hermoso porque es lo que le agrada a Dios Dios eso es lo que quiere que los hombres tengamos una intención definitiva de no volver al pecado de de rechazar de una vez y para siempre el mal que habremos hecho y son sentimientos y son determinaciones santas que se suscitan en nosotros en este tiempo de la cuaresma y ya cercanos a la semana santa para que estemos participando y estemos estemos a tono con lo que Dios nos está pidiendo para que haya verdaderos frutos verdaderos frutos y abundantes en de mucho y de un gran aprovechamiento para nuestra salvación verdad muertos con Cristo con él en su muerte para siempre para siempre de modo que no no damos cancha absolutamente para ningún otro momento para el pecado no damos cancha no damos ninguna intención nuestra no damos cabida absolutamente para ningún pecado y así como lo haríamos en la semana santa en el sacramento pascual pues lo haremos siempre siempre cuando nos vamos a confesar verdad es lo que se llama el propósito de enmienda es muertos con Cristo en al pecado para siempre para siempre lo definitorio y lo definitivo de esta intención es lo que le da santidad a nuestra confesión es lo que le da pureza a nuestra confesión cuando uno llega a confesarse y lleva en el corazón pero híjole si vuelvo a caer pues ya ni modo no si tiene que ser una determinación definitiva aun cuando no podemos nosotros desgraciadamente a veces dominar completamente nuestros pecados pero cuando nos confesamos acuérdense es un sentimiento y una actitud interior por la cual estamos decididos definitivamente a demostrarle a Dios un amor puro un amor santo que excluye cualquier ocasión del pecado y ahí viene lo que en muchas ocasiones hablamos de la necesidad de la penitencia la necesidad de una estar al pendiente para que esta decisión que estoy tomando no se me vaya es responsabilidad de nosotros también que aunque le decimos Señor ayúdame para que no vuelva a caer pero generalmente los que caemos o todos los que caemos pues en general es porque nos descuidamos es porque no hicimos penitencia no, no estamos haciendo ninguna penitencia es esa cooperación que hay que realizar y hay que hacer para desde nosotros mismos mantenernos en una pureza y en una en un amor grande a Dios que lo merece con el propósito de no volver a pecar ¿verdad? y así entonces quiero cerrar pues este programa hermanos seguiremos platicando un poco más de estas cosas en la próxima ocasión especialmente acerca de la mortificación pero quiero entonces agradecer a todos su atención y la pues la venia la amabilidad que tienen con nosotros de recibirnos en este su programa muchas gracias y a todos que Dios les bendiga aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorrey.org hasta la próxima ¡Gracias!